Chương ching, Kali Music So Hai Estoy empezando a verlo claro Fumando marihuana, veo cosas extrañas No sé si estoy soñando, los ojos me engañan Que le jodan al mundo, que son todos muy serios Los cigarritos de la risa recomiendo Es el remedio, voces en el cráneo ¿Qué pasa? ¿Soy el único que sonríe en el barrio? Parece que sí, sí, cuando te miro a ti Y me sube la autoestima en un plique Y en fin, no dejo de fumar ni aunque me hagan controles No importa la salud, solo recaudar money Soy un pirado inspirado en esta labor De hacer de denunciantes sobre este papel He visto policías pegando una mujer Creo que ya no me queda nada por ver Pero vamos a joder, porque ¿qué voy a perder ya? Somos el vuelo y la unión hace la fuerza Súbete a mil nubes, el tiempo se consume Y yo quiero coger todo lo que no tuve y volar En busca de la felicidad Soltando delirios, putos demonios Catear Sé que venís a joderme, a llevaros mi buena suerte O deseo la muerte Ya sé ver que a veces bien, a veces mal Pero no voy a dejar de volar jamás Estoy aquí solo por ti Pero tienes que entender que la gente solo me puede ver cuando me fuma Adentro en tus sueños y ya no son tan bellos Ahora son estrellos, destellos de un futuro incierto Te levanto con el pie izquierdo Y con el taladro del vecino tu rabia enciendo Te voy persiguiendo, entorpeciendo Vas tropezando Y al del portal talado le dices ¿Qué coño estás mirando? Con la policía te la estás jugando Ya puedes la María estar tirándose Te está mojando Llueve De tu camino nadie se mueve Tienes fiebre, los pies fríos como en la nieve Y tus ideas nadie las quiere pasar Te deben pero no la tienen Será mejor que te frenen Por el precipicio te sostienes Me sientes en tus sienes Bebe si no te mantienes ¿Quiénes de tus colegas ya no son fieles? En tu espalda apuñaladas miradas Tu confianza ha sido maltratada Y tu seguridad rebaltada Coge de aire una boca nada y corre No vaya a ser que tu jefe no se forre Súbete por la torre de la desesperanza Te tiras por ella pero tu cuerpo al suelo no alcanza ¿Quieres en un misero agujero tener la estancia? Estás perdido pero aquí no obtendrás ganancias Quieres la del rencor y el odio, todas las fragancias Que ahora en tu cabeza las produzco con elegancia Sí, sí ¿Y qué es esa peste? Es mi colonia, Cannabis for Men Estoy humando marihuana, veo cosas extrañas Desde si estoy soñando Los ojos me engañan y me jodan al mundo Son todos muy serios Y carritos de la risa recomiendo Es el remedio Es el remedio Adentro en tus sueños Y ya no son tan bellos Ahora son estrellos, destellos de un futuro incierto Te levanto con el pie izquierdo Y con el taladro del vecino Tu rabia encierto Ah, sí Tu rabia encierto Sí, pero tu material pone más que los otros Te levanta con el pie izquierdo Y ya no te levanta con el pie izquierdo Y ya no te levanta con el pie izquierdo ¡Gracias!